¡Suscríbete al canal! ¡Morir es vivir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puere! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Edit! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Repite, Hunnigan. Great. Just my luck. ¡Mátalo! 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 ¿Qué estás hablando de eso? Tengo que volver y obtenerlo. Déjame venir con ti. No. Estás aquí con Leon. Él es mejor con las mujeres. Estoy seguro. ¿Por qué estás...? Me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo en eso. Espera. Follow me. ¿Qué estás hablando? ¿Dónde está el enemigo? Espera. Fue el enemigo. ¿Eso...? Espera. ¡Suscríbete! 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 ¡F undoubtedly! ¡Wait! ¡Qué piensas, aves! Cierre a los... Muere... Cierre a los... Cierre a los... ¡Suscríbete al canal! 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 i was starting to wonder when you might notice us who are you me llamo ramon salazar the eighth castellan of this magnificent architecture i have been honored with the prodigious power from the great lord saddler i've been expecting you my brethren no thanks bro my my we've got a feisty one if you care for your own well-being i suggest you surrender yourself and simply become our hostage or mr scott you can give us the girl because you're not worth a penny i'm afraid you can die i'm never turning into one of them never got that right we'll find a cure so so ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!